Argentina en Noticias. Fuerte crecimiento de las exportaciones de alimentos. Durante los primeros nueve meses del año el aumento fue del 33,2% en comparación con igual periodo de 2010, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Sectoriales. Los bloques que mayor nivel de exportaciones presentaron fueron los subproductos oleaginosos con el 55,4% y aceites con el 35%. La presidenta aseguró que se impulsará el resurgimiento de la industria gráfica argentina. Cristina Fernández visitó la fábrica Industrias Gráficas Arcángel Mayo de Barracas en la capital federal, con motivo de la incorporación de nuevos equipos y el anuncio de inversiones. La firma hoy da trabajo a 220 personas luego de haber estado al borde de la quiebra y proyecta ampliar su equipamiento para crear 60 nuevos puestos laborales genuinos. Me maravilló la capacidad de la fábrica para impresión de etiquetas, de libros, de revistas y nos están anunciando la inversión para comenzar a producir libros de un color. Por eso realmente estamos queriendo hoy aquí dar un gesto muy fuerte de apoyo y vamos a seguir con políticas activas para que cada una de las grandes ramas de la industria argentina, la impresión por supuesto es uno de los 10 bloques industriales importantes en la República Argentina, puedan seguir creciendo. El desempleo cayó en el tercer trimestre del año al 7,2%. Según el informe del INDEC, en el mismo periodo de 2010, la desocupación se ubicaba en el 7,5%. Además, destaca que en el periodo analizado se verificó un crecimiento de la creación de empleo, lo que generó un reacomodamiento de los valores estacionales en términos positivos.